Música Bien, para explicar el funcionamiento de nuestra placa básicamente en esta mesa de trabajo nosotros hemos colocado un osciloscopio normal, es decir, como usted lo compraría en cualquier panel de instrumentos o en cualquier casa de venta de instrumentos tenemos un generador de funciones para generar las ondas que vamos a poder ver en nuestro osciloscopio, pero que también vamos a poder reproducir en la pantalla de nuestro osciloscopio y ya tenemos la placa conectada a nuestra computadora la placa está alimentada con una tensión de más o menos 9V provista por una fuente de alimentación pero también usted la puede hacer portátil directamente conectando dos baterías de 9V en los conectores que se proveen para tal fin como ven, la placa no tiene gabinete justamente para abratar costos y para que usted pueda colocarla donde más prefiera pero básicamente tiene los controles correspondientes a uno de los canales el control o los controles correspondientes al otro canal la entrada para las puntas de prueba del osciloscopio y la conexión hacia la computadora lógicamente también se provee la placa con puntas de prueba a los efectos de que usted tenga las señales correspondientes a los dos canales con una misma masa común también cabe precisar de que en este caso la punta de prueba del osciloscopio no es profesional justamente para tratar de abaratar los costos del producto pero vamos a ver que aún así las características de medición de nuestra placa son excelentes como todo osciloscopio nuestra placa también tiene un punto de prueba este terminal que está aquí es un punto de prueba que provee una tensión de, perdón, una señal de forma de onda cuadrada de aproximadamente 1.5V pico a pico con una frecuencia de entre 750 y 775 Hz dependiendo de la tolerancia de los componentes que uno ha colocado básicamente nosotros vamos a tener que ajustar la placa del osciloscopio antes de colocar cualquier señal a los efectos de tener en nuestro osciloscopio una tensión de 1.5V pico a pico aproximadamente con una frecuencia del orden de los 750 ciclos con una forma de onda cuadrada por lo tanto lo primero que nosotros hacemos es directamente conectar una punta del osciloscopio al punto de prueba tal como lo haríamos con un osciloscopio común de inmediato observamos que aparece una señal de forma de onda cuadrada pero si miramos con atención en lugar de tener 1.5V pico a pico tenemos una tensión de aproximadamente 1.992 esto implica que evidentemente nuestro osciloscopio en la computadora no está calibrado y para ello es decir, para conseguir la calibración adecuada vamos a la pestaña extra abrimos los controles correspondientes a la placa de sonido volvemos a la pantalla de osciloscopio ya con los controles abiertos y vemos que regulando la sensibilidad del micrófono nosotros tenemos diferentes tensiones tanto para la entrada como para la salida la placa de sonido satura a 1.9V aproximadamente quiere decir que cualquier tensión superior a este valor va a ser recortada nosotros tenemos que regular la sensibilidad del micrófono para obtener en la pantalla una tensión de aproximadamente 1.5V obtener ese 1.5V exacto es prácticamente imposible pero ajustando si nosotros llegamos a una tensión de aproximadamente como en este caso 1.455V podemos asegurarnos de que ya nuestro osciloscopio ha sido calibrado recuerde que el osciloscopio es un instrumento que me da valores con una tolerancia bastante amplia tanto en tensión como en frecuencia porque depende de la forma en que esté realizando el observador dicha medición y ahí tiene mucho que ver errores de distinto tipo como de paralaje por ejemplo o lo que el operador cree que es una división en realidad puede o no ser esa división exacta normalmente tenemos tolerancias del 10 al 15% y en nuestra placa vamos a poder tener tolerancias menores que las que obtendríamos con un osciloscopio quiere decir que si ahora nosotros en lugar de ingresar la señal del punto de prueba la ingresamos proveniente del generador de funciones como en este caso por ejemplo si nosotros colocamos la punta de prueba a la salida del generador ya vamos a poder tener la tensión como si fuese la de nuestro osciloscopio fíjese que al conectar la señal aparece de inmediato una señal de forma de onda triangular esa señal en todo momento va a tener que ser inferior a 2 voltico a pico que es la tensión máxima que soporta la presentación gráfica de nuestro osciloscopio para ello cuando nosotros tenemos tensiones superiores a 2 voltico a pico tenemos las llaves selectoras para poder variar la tensión en división por 10 por 100 y hasta por 1000 volt lo que nos va a permitir medir tensiones realmente de hasta prácticamente 2000 voltico a pico por más que nosotros en las especificaciones digamos 1200 voltico a pico si nosotros queremos ver los valores de tensión y de frecuencia en estos momentos fíjese que me está indicando una tensión de 1,4 volt que es menor a 2 volt y por lo tanto tenemos una tensión real en este caso de 1,4 voltico a pico con una frecuencia de 113 ciclos si yo varió la frecuencia con el generador de funciones note que también varía la frecuencia en la placa del osciloscopio y si yo varió la amplitud también varía la amplitud en todo momento la indicación de frecuencia y de tensión está dada en el osciloscopio que pasaría si lo hiciera con un osciloscopio real pues bien hagamos la misma medición en nuestro osciloscopio real para ello conectamos las puntas de prueba donde corresponde y lo hacemos en paralelo para tener los dos instrumentos y así no tener ningún inconveniente que es lo primero que nosotros estamos observando que la pantalla del osciloscopio en la computadora es mucho más grande que la pantalla del osciloscopio que hemos comprado a un valor de aproximadamente 300 dólares una placa que se vende en conjunto con un curso completo a un valor inferior a los 55 dólares tiene mejor definición en pantalla que en un osciloscopio normal otra diferencia notable es que tenemos dos canales una tercera ventaja de nuestra placa es que la indicación tanto de frecuencia como de tensión aparecen en la pantalla la forma de onda es exactamente igual en uno o en el otro si yo varío la frecuencia varía la frecuencia tanto en el osciloscopio como en la computadora ha venido osciloscopio si varío la amplitud también varía en los dos si yo variara la forma de onda también variaría la forma de onda tanto en el osciloscopio como en nuestra computadora si coloco una señal senoidal se vería senoidal tanto en el osciloscopio como en la computadora si yo quisiera regular los valores de tensión en el osciloscopio varío niveles de tensión si quisiera variar los niveles de tensión también podría variar niveles de tensión si quisiera variar la función o la escala en 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 tiempos podría hacerlo si quisiera variar la escala en tiempo también podría hacerlo en todo momento cuando varía tensiones y frecuencias en realidad no varía los valores de tensión y frecuencia de la señal varía los controles en este se me hace un poco más complicado hacer cuál es la tensión y la frecuencia mientras que en este los valores de frecuencia y de tensión son perfectos esta placa para nuestro osciloscopio me permite ver señales de hasta 100 kilociclos porque estoy trabajando con una placa de sonido evidentemente podría llegar a obtener frecuencias mayores y para esto tendría que colocarle a mi placa un microcontrolador a los efectos de que pueda tomar muestras de la señal de entrada y procesarlas en la computadora evidentemente usted va a poder armar esa placa sin ningún tipo de dificultad pero lo que nosotros le solicitamos es que pruebe este osciloscopio verifique que la placa está funcionando realmente aprenda a manejar el instrumento y verá que con esto sin la ayuda de una placa adicional va a poder reparar equipos de audio televisores y una serie de equipos electrónicos sin ninguna dificultad tanto analógicos como digitales aquí usted se está viendo en la pantalla lo que nosotros estamos mostrándole prácticamente en otro video le mostramos entonces como hace para instalar la placa le indicaremos también como hacer para verificar el funcionamiento de esa placa como hacemos para calibrar la placa con los controles de la computadora a los efectos de que después nosotros ya podamos manejarla sin ninguna dificultad y